A mi amor, ni las flores de fango, ni la lluvia en el barro, ni el sabor de este vino picado, ni los lutos, ni el rincón. Te escribo esta canción robada, al aire de la madrugada, que se ha quedado en nuestra cama, dejando el tiempo en la ventana. Y hoy no me importa el mundo alrededor, ni ese tren que me espera en la estación, ni las calles desnudas sin tu amor, ni el otoño dormido en tu bancón. No me importa el mundo alrededor, ni el infierno que enfría el corazón, ni esa foto que cuelga en tu gusano, de ese hombre que no, que no soy yo. Y las esquinas del viento, y los portales del cielo, ni el temor, a sentirme indefenso, cuando sin tu boca estoy. Te escribo esta canción serena, al filo de la luna llena, que se ha posado en nuestra cama, dejando el sol en la ventana. Y hoy no me importa el mundo alrededor, ni ese tren que me espera en la estación, ni las calles desnudas sin tu amor, ni el otoño dormido en tu bancón. No me importa el mundo alrededor, ni el infierno que enfría el corazón, ni esa foto que cuelga en tu salón, de ese hombre que no, que no, que no soy yo. Y escribo esta canción serena, al borde de la primavera, que ha florecido en nuestra cama, dejando el frío en la ventana. Y hoy no me importa el mundo alrededor, ni ese tren que me espera en la estación, ni las calles desnudas sin tu amor, ni el otoño dormido en tu bancón. No me importa el mundo alrededor, ni el infierno que enfría el corazón, ni esa foto que cuelga en tu salón, de ese hombre que no, que no soy yo. Que no soy yo. Que no soy yo.